Rambiutita Oz Estamos con la AK-117 Obviamente que estamos en el camino del oro y el diamante Y le toca el diamante a esta arma Así que vamos a aprovechar una en Shothouse 24-7 Para ir haciendo el evento Vamos a ir haciendo Este evento Y de paso vamos a ver si hacemos las 10 bajas que nos quedan Para tener el diamante de la AK-117 Vámonos a darle masa Bueno, en punto caliente es muy probable de llegar a las 10 bajas Vale, un punto caliente en Shothouse Esto no lo vemos nunca Siempre lo hacemos en Shipment Pero bueno Vamos a darle ¿Qué es lo que nos quedan? 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 Bueno No pleasure No, no importe de llegar a las 10 bajas Bueno, resulta grande Hasta luego de atrás Vale, vale, vale A ver, a ver, si quieren para acá ¡Ah! ¡Está bien! ¡Ah! 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 Solo tengo las 10 bajas Perder no nos importa Es mejor ganar No voy a decir que no No voy a decir que no Pero bueno, se pierde ¡Ah! Se pierde, se pierde y bueno ¿Qué? ¡Los levantamos y seguimos! ¡Ah! 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 esta molestando ya, esta haciendo una molestia madre mía los hostiles han capturado el hardpoint ay, el parrito de los huevos bueno, yo creo que mas o menos a las 10 vamos a ir por otro lado a ver si no nos matan el robot me tiene hasta las pelotas el reaper ese no nos matan 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 bueno, una derrota aplastante pero tenemos la K-117 en diamante creo que si ah bueno baby no nos matan mala partida escogí para para la K-117 no nos matan no nos matan no nos matan seamos buenos perdidos a ver cuanto me va a ganar yess el cabrón 6 a 1 que hermoso ahhh, hay un perro madre mía, el robotito otra vez, mira como me agarra bueno, ahora sí creo que tenemos que ir abajo bueno, mira, la mata aplastando misión ha fallado, vamos a ir a la próxima vez ahí está, AK117 en su camuflaje diamante lo tenemos, señora es 21 baja, bueno, 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 bueno nada a ver vamos, vamos al proceso vamos acá, si después salimos para atrás vamos al armero personalizar, ahora vamos a quitar el amuleto desequipamos, amuleto y vamos a a esta desequipamos 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 desequipamos, camuflaje, equipar ahí estaría la AK117 en diamante la próxima es la ASM10 esa será la próxima que llevemos a diamante y obviamente ahora tengo la katana pero estamos que aprovecho para ponerlo con la shorty vamos con la shorty que tenemos 22 de 80 un largo camino nos queda con la shorty pero bueno nada señora es Rambiutita Oz nos vemos en el próximo video